Muy buenos días, bienvenidos a Vivemas. El buen trato es universal, es el respeto de los derechos y consiste en llevar una relación satisfactoria con las personas. Para esto nos acompaña el doctor Robinson Cuadros. Doctor, bienvenido y cuéntenos de qué se trata. Hola Natalia, como bien lo dices, para hablar de buen trato tenemos que enmarcar todo dentro de los derechos humanos. Afortunadamente en nuestra sociedad hay buenas campañas frente al maltrato a los niños, frente al maltrato a las mujeres, incluso al feminicidio, pero es importante tener en cuenta también el maltrato hacia las personas mayores, un tema un poco invisibilizado. En las encuestas nacionales nos dicen que el 13% de las personas mayores sufren de algún tipo de maltrato, el mayor es el psicológico, pero también tenemos maltrato y violencia física, violencia económica y violencia por negligencia. El buen trato es un derecho que se debe cumplir, por esta razón los invitamos a tenerlo en cuenta. Hasta pronto.